Con la reactivación de algunos sectores de la economía autorizada por el gobierno nacional, el Valle del Cauca tiene a partir de esta semana unas 1.100 empresas que paulatinamente retoman labores. Así lo señaló la gobernadora Clara Luz Roldán, quien resaltó la importancia de la medida, siempre y cuando se respeten los protocolos de bioseguridad establecidos. Esto ha sido algo muy importante y es que al haberlo hecho paso a paso, en una forma gradual, nos ha dado la posibilidad de irnos preparando, de ir abriendo los espacios y de ir en el número de personas preparándolas y nosotros mismos, desde nuestras oficinas de inspección, vigilancia y control, poder brindar toda la asesoría que se requiere. Unas 350.000 personas están regresando esta semana a la actividad laboral, mientras que los municipios libres de la enfermedad también normalizan sus actividades comerciales con horarios definidos por los alcaldes. Aspiramos que ya hayan aproximadamente 1.100 empresas laborando y aproximadamente 350.000 personas laborando en todo el Valle del Cauca. Recordemos que los municipios no COVID, que los hemos llamado al municipio que no le ha llegado ninguna persona con el COVID, o municipios que lo tuvieron y que hoy ya están libres de él, son nueve municipios en estas condiciones, más 15 que nunca han tenido el COVID. Esos municipios van a reactivarse totalmente, o sea que ya vamos a volver a ver la plaza principal con todos los negocios abiertos. Recordó que la reapertura de las actividades en esos municipios es local y que la movilidad de una ciudad a otra sigue restringida. Pero lo que sí queremos dejar claro es que reactivarse internamente, no que podamos ir a visitar esos municipios o que nos podamos ir de vacaciones a esos municipios. Eso no lo vamos a permitir, la cuarentena es hasta el 25 de mayo. Con la reactivación de la economía en el Valle del Cauca son varios los sectores que podrán verse beneficiados en los diferentes municipios. ¡Gracias! ¡Gracias!